Satsuko no volvió a abrir los ojos, y mi corazón me gritó, lárgate monstruo. Código Morse, constelaciones parlantes, tú eres lo que ellos no entienden, no vendrás a reclamar lo que no pudiste aprender de los dolores. Un mundo se acaba, episodio 25, vienga la palabra en la boca del árbol, el otoño se lleva a lo muerto. No es tu culpa este hueso expuesto, esta fractura del aire, esta deriva en el cuerpo. Anochece, no es el dominio del mar, esta niebla densa y fría que me abraza es mi padre, adivíname. También la creación, y el que me viene. La verdadera profundidad del cielo, la arquitectura que está por encima de los edificios. Ella me dejó unas coordenadas, ninguna parte y siempre, el origen de la catástrofe es el cuerpo. En mi ventana un gallo ciego canta su admiración al sol. He cosido mi cuerpo a las nubes, torcido mi nariz para torcerle los ojos al mundo. ¡Santaría! Ando desesperado en un último piso de un gran incendio. Si salto, el cuerpo gozará la aventura de los pájaros. Si me detengo, el fuego absorberá cualquier pregunta del cuerpo. ¡Santaría! 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 La tercera garúa, alimento de pájaros terrestres, había olvidado el vínculo entrecortado con el océano celeste, las goteras altísimas, tal vez telegrafías estos rayos de luz que ahora tienen dirección, pero no seré yo quien juzgue tu incendio ni tu sed, el primer inicio de vida en el cielo al igual que en el mar. Dejamos todas las luces encendidas y elegimos un pequeño lugar en la oscuridad, no sabes nada del desierto, quien anhela la lluvia, acaso aquel que levante el puño como un brote más rompiendo la tierra, vacío el ojo por la ventana y entiendo que las cerraduras explican mejor nuestra condición, no sabemos nada del desierto ni de la lluvia, Avanzamos tanteando una luz que jamás no será revelada. ¿Cómo se deletrea tu beso? La propiedad de un elemento que eleva, digamos que la calle está cerrada, no apoyarse, posible derrumbe, bella casa bendecida por el cansancio, deletrear por ejemplo amanecer, Voluntad, 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 Sigo pensando en deletrear, voluntad, 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 deletrear moléculas estrellándose a violenta dente contra el sol para romper el espejismo, un río se aleja con mis ojos. Una parte, una parte. Telefónica del Perú le informa que la persona a la que usted ha llamado no existe, deje su mensaje en la casilla mental. Persistir bajo la lluvia hasta ser una nube de algodón, aeronaves tripuladas, caidoscopios sumergidos. Yo también vi a través del túnel de cartón, en aquel viaje recordé ser un pez atrapado en la prisión de mis semejantes. También respiré esa columna de oxígeno envenenado, pero nadie dura mucho tiempo en el mismo sueño, nadie contempla el mismo paisaje sin perderse. Dudar el cuerpo, dudar la voz, dudar el cuerpo, dudar la luz, dudar el cuerpo. Yo soñé ese fruto cargado de electricidad, los diagramas de sus circuitos, el aroma anterior a su cuerpo. ¿Sobre quién derramas esta luz? ¿Sobre un pez? El calor del plumaje de los pájaros de porcelana te invade. Ese pez rezagado por... Ese pez rezagado es una espora de viento. Un ave que huyó por temor a las raíces anida a la caída. Sé de su secreto y los libros no hablan nada sobre ello. ¿Entiendes? La niña del pico amarillo mastica su lengua por amor. No fabules contra las sombras si no has resuelto tus conflictos con la luz. No fabules contra ti mismo, que no solo la muerte acaba con la trayectoria de los impostores. Enhorabuena a esta ola altísima de lucidez que te envuelve. Sordo, de tan sumergido, de tan pez, de tan ave acuática. Esta ola de espuma brillante que te devuelve a la orilla y luz a pasajeros. Al corte del hombre, al caminar sin niebla. Al corte del hombre, al caminar sin niebla. ¿Será que piensa en mí? ¿Será que también se pregunta qué pasó con las buenas muchachas de Sodoma? Esas que siempre se besaban en las escaleras y se perdían en las bibliotecas. Esas que preferís, esas que preferieron volver a cesar. En mí se harán todos los milagros. Su voz, cielo invertido, superficie uniforme, reflejante. La verdad tuatizada, quarts, leps, dones, partículas nucleares, núcleo, átomo, molécula biológica, célula viva. Forma de vida avanzada, ciudad, montaña, asteroide, planeta, estrella, sistema planetario, cúmulo estelar, galaxia. Cúmulo de galaxia, universo. Ahora yo te libero. Otra vez el reino del absurdo, tú no necesitas la mente del otro. Lejos la noche duerme en algún jardín para los tuyos. Probabilidad es el humo que te envuelve, el despertar de las armas de fuego. El espasmo magnífico de la mente en el océano de la conciencia colectiva. El sueño polinizando el ADN del yo. Dos submarinos se hunde. Don York bajo un torrente de dígitos distorsiona el espacio. Otra vez estos hermosos animales mecánicos entregados al espectáculo grandioso del fuego. Nos tienen al vértigo. No condenaré mi lengua y sus dígitos programando el perro venido. Ahora sueño. Si dijera ahora por siempre los niños llevarían un Zeppelin en llamas. Pero no apartaré de ellos el aire donde se renuevan. No los juegos de los encantados. No su capacidad para detener el movimiento. No el tiempo con el tacto. Parano de Ayer. Ahora entrelazados en una torre de marfil, los sueños de todas las noches son caridoscópicos. La mariposa que tocó una sanguijuela quedó despedazada en miles de franquimiento. Los labios brillan débilmente en la noche. Los patines de oro vendrán escudiendo la llamada. El ser se detendrá al otro lado de la ribera. 1987. Nos enseñaba el vuelo mágico de las torres de alta tensión. Encantado por el sueño de la flor amarilla. Murakami habló poseído una lengua inocente que desconoce el mundo. Mis hermanos alentaron bajo tierra el crecimiento de los árboles que rompieron la tierra. Ahora arden lejos de toda carne. Borraron el pacto. Una mosca azul atraviesa el monitor y se posa sobre esta constelación. 2 millones 48, 1.72, metamorfosis, voluntad y poder, 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 luz en los ojos. Hasta que la memoria se haga azul y ese animal que acecha en la sombra salte y el pensamiento lo haga real.